sean bienvenidos a la clase de hoy en la cual vamos a ver cómo hacer un post para instagram de un tamaño de 1080 x 1080 píxeles bien por favor si te ha gustado este vídeo recuerda suscribirte dejar un comentario o compartir con alguien a quien le pueda ser útil y sin más dilación vamos a comenzar bien lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro photoshop haciendo clic en archivo nuevo y acá cuando hagas clic en archivo nuevo vas a definir primero la unidad de medida acá vas a poner píxeles de hecho voy a usar las lupas voy a usar la lupa para bueno hacer un poquito más grande esto entonces acá vas a definir píxeles y acá vamos a poner un valor de 1080 x 1080 para hacer un formato de post de instagram cuadrado bien la orientación la dejas como está acá donde dice resolución le vas a poner 72 porque vamos a mostrar este trabajo en una pantalla y no hace falta más recuerda poner píxeles sobre pulgada modo de color rgb y 8 bits hecho esto le vamos a dar a crear bien en clases nosotros hicimos esta esta plaquita bien la vamos a replicar para replicarla y hacerla exactamente como está yo te recomiendo que la guardes guardas la plaquita y acá yo la voy a dejar en el escritorio como 22 223 por ejemplo y voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y la voy a buscar en este caso está en el escritorio así que repito archivo colocar elemento incrustado y la colocas bien ahí se colocó esto es para que podamos ajustar nosotros los parámetros fíjate que ahí está colocada voy a hacer clic en la palomita que está acá arriba le doy ok y ya queda guardada fíjate que ahí está la capa la voy a bloquear para que bueno o sea cada vez cada clic no no me esté seleccionando la capa y lo que voy a hacer ahora es simplemente apretar la tecla u o hacer clic acá donde estoy mostrándote en este momento y lo voy a dejar un ratito para activar lo que es la herramienta elipse que ahí estoy mostrándote la bien entonces tocas la u para avistar la herramienta después haces clic mantenés presionado y elegís elipse una vez hecho esto haces clic acá arriba en la parte de las propiedades acá en el relleno y en este caso vamos a colocarle un relleno de color naranja haces clic en este arco iris y bueno acá en este arco iris le pones naranja está el código de colores de 8b 0 se bien ok y bueno antes de hacer nada voy a bajar la ampliación y bueno acá voy a hacer clic mantengo y suelto bien acá ya tengo ya él el elipse si se equivocaron de alguna forma en el tamaño de más no pasa nada vamos a edición transformación libre de trazado y vamos a poder este volver a ajustarlo hasta que más o menos no quede algo parecido al tamaño que estamos viendo en pantalla ahí lo vamos ajustando perfecto está más o menos parecido presionamos o enter o intro o el tilde que estás viendo acá ella lo presioné y van a quedar guardados los cambios bien una vez hecho esto fíjate que es un poquito transparente entonces vamos a bajarle la opacidad un poquito desde acá fíjate que le vamos a bajar un poquito la opacidad supongamos a un 80 ahí a 10 disminuir y fíjate que ya tenemos un toque de la transparencia bien lo segundo va a ser en este caso voy a duplicar el elipse 1 bien para duplicarlo voy a capa duplicar duplicar capa y acá le pongo elipse copia 1 pero en lugar de eso le voy a poner este elipse sin relleno pero con trazo le voy a poner como para que esté un poquito más organizada bien entonces acá en el elipse sin relleno definitivamente voy a quitar toda bueno la opacidad le voy a dejar al 100 en este caso como es una copia se copia con los mismos parámetros o valores de la otra el relleno se lo voy a quitar a 0 y ahora mira voy a hacer clic en el título de la capa que es este que dice elipse relleno pero con trazo con el botón derecho que es el que te habilita todas estas opciones voy a ir a opciones de fusión una vez que vaya a las opciones de fusión voy a habilitar lo que se llama trazo bien ahí te voy a mostrar haces clic en la palabra trazo y chequeas de que esté con el tilde bien activado bien ahí fíjate que ya se activó el trazo lo estás viendo ahí en pantalla voy a bajar un poquito la opacidad el tamaño es este 5 y acá lo voy a poner exterior para que se vea un poquito más grande bien ahí lo vamos a subir un poquito a 10 y bajarle el color fíjate le hago clic y puedo elegir el color en este caso es blanco que es 5 veces la F o 6 veces le das ok tipo de relleno le vamos a poner color y después de esto le vamos a dar en ok no se donde dejé acá la lupa aquí está le voy a dar ok y lo que voy a hacer a continuación es hacer clic en edición transformación libre o control T y este voy a disminuir el tamaño como para que se genere ese efecto recordar que con las barras con las flechas direccionadas del teclado también puedes hacerlo bien ahí fíjate que ya tengo por fin mi doble círculo ahora si apretas en el ojito de acá vas a poder ocultarlo para bueno seguir el modelito este no que bueno básicamente estamos casi parecidos ahora nos quedaría tan solo bloquear en este caso los dos elipses para que no nos interrumpan hacemos clic en el candadito que estás viendo arriba y bueno acá lo único que voy a hacer es agregar otro elipse más para introducir en este caso la imagen bien hago clic mantengo e introduzco el elipse es importante que tu elipse edición transformación libre para que lo mueva sin drama es importante que tu elipse esté más o menos al mismo tamaño y que tenga un relleno bien entonces fíjate que si yo acá vuelvo a apretar la tecla U me van a aparecer acá las opciones de relleno no importa el color simplemente importa que esté relleno para que nosotros le podamos colocar una imagen encima bien ahora vamos a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y vamos a buscar una imagen en donde busco imágenes de buena calidad fácil vamos a entrar a pexels te lo estás viendo acá y vamos a poner una imagen que haga referencia a lo que estamos haciendo por ejemplo acá yo voy a poner estudiando o algo por el estilo voy a poner estudiando y bueno si no me sale le pongo lo pongo en inglés o estudio lo que sea alguna imagen de referencia bien acá tengo una chica le voy a darle voy a darle clic en free download este y acá debajo con el máximo tamaño bien free download y este me va a descargar fíjate que me descargo acá y si haces clic en la carpetita vas a poder ver a donde se ha ubicado en este caso está justo en la carpeta que se llama backup y no sé qué más bueno acá lo guardé como sea bueno igual si volvemos a hacer esto yo siempre pierdo la ubicación de estas cosas hago clic acá y bueno le voy a copiar botón derecho copiar y en este caso yo lo voy a poner en el escritorio para que sea más fácil de encontrar bien y bueno cuando tengas descargado esto también puedes cambiar el nombre le puedes poner foto para que sea más fácil de encontrar y bueno vamos a ir a photoshop y vas a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y vamos a ir al escritorio y vamos a buscar nuestra foto bien siempre asegúrate de que la foto esté cubriendo a la forma donde va a ser insertada bien como en este caso el círculo morado entonces lo hacemos ahí y vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la capa de la foto como estás viendo acá bien y vamos a hacer clic en donde dice crear máscara de recorte te recuerdo que puedes hacer pausar el vídeo en cualquier momento crear máscara de recorte y me va a quedar así bien ahora lo que voy a hacer es mantener presionada la tecla control que por si no sabes cuál es la tecla control es esta tecla control vamos a poner ahí como para que lo puedas visualizar bien es esa teclita que estás viendo ahí bien la ubicación en tu teclado y lo que vas a hacer es mantener esa tecla y fíjate acá en esta parte de las capas vas a hacer clic en la foto en la capa de la foto ves que está con la flechita indicando que está introducida dentro de la elipse y vamos a en este caso hacer clic mantener presionado y vamos a ir arrastrando esto hasta más o menos la parte de abajo bien esto nos va a permitir a nosotros igualar esta primera propuesta bien fíjate que acá la capa era así perdón la la imagen entonces fíjate acá pusimos esto pum habilitamos esto pum y ahí ya va quedando bien ahora lo que vamos a hacer es colocar un rectángulo para eso prellenamos con la tecla U para ubicar la herramienta de la forma bien herramienta rectángulo que te dice acá le hacemos un clic y vamos a introducir un rectángulo para hacer esta partecita que estamos viendo aquí bien vamos a la primera capa como siempre que es la que tiene mayor jerarquía y antes de hacer nada en este caso voy a hacer clic aquí o si no no haga clic simplemente hace clic mantener y coloca un poquito la imagen el rectángulo como lo estás viendo si bien está naranja yo acá de relleno puedo cambiarle a un color azul como lo estás viendo y después si voy a edición transformación libre de trazado y mantengo la tecla control que hace dos minutos te dije cuál era mantenés control y fíjate que agarro este nodo del vértice y sin soltar control yo voy arrastrando y moviendo hasta que tengo la forma esta que estoy buscando bueno supongamos que está ahí y fíjate que ya lo pudimos deformar bien entonces ahora ya tenemos esa parte le ponemos a enter que sí y la bloqueamos bien para porque bueno ya no lo vamos a usar bien ahora lo siguiente va a ser colocar otro rectángulo bien que es en la parte de inscripciones abierta clic mantengo y fíjate que lo coloco así y tengo que redondear los bordes para redondear los bordes tenés que tener habilitada esta ventana que se llama propiedades bien si no la tenés vas a ir a ventana y vas a buscar propiedades donde lo estás viendo acá activo y fíjate que en este caso a mí me aparece acá pero te pudiera aparecer por ejemplo te pudiera aparecer justo acá bien así como lo estás viendo o así como lo estás viendo separado esto siempre se puede arrastrar cuestión es que vas a ubicar este sector que dice 0 pixeles 0 pixeles 0 pixeles y vas a ponerle 50 supongamos para redondearlo al máximo bueno acá te restringe y fíjate que se ha redondeado se ha hecho un perfecto botón bien volvemos hacia acá bloqueamos porque bueno no vamos a necesitar más de esto y en este caso lo que nos quedaría sería poner un par de círculos más los cuales voy a hacer clic acá en la herramienta rectángulo que estás viendo en pantalla y voy a elegir la herramienta elipse le hago un clic y bueno voy a poner un círculo para lo que es mercado pago bien fíjate incluso lo voy a hacer un poquito mejor que el original que parece un óvalo bueno ahí está el circuito de mercado pago y después voy a hacer otro más clic mantengo y hago un clic y hago un círculo para lo que sería el loguito de windows entonces los bloqueo a esto porque ya la verdad que no lo voy a mover ni nada y bien ahora donde encontramos los logos como de whatsapp de mercado pago y de todo eso en google yo utilizo esta página que es high clip art que lo están viendo ahí high clip art entras acá y bueno tenés que ponerlo en inglés acá yo voy a poner whatsapp y me va a aparecer el logo obviamente podés buscarlo también en youtube y en otras partes pero bueno esta parte no aporta mucho porque al final es mostrarte como descargar una imagen png bueno elijo este por ejemplo y voy a descargarlo haciendo clic en esta partecita azul que dice download original png 56 tanto bien le das clic se te va a abrir una publicidad porque así se mantienen estas páginas cerras esto cerras esta publicidad y acá fíjate que te hace la prueba de si sos un robot le pones no soy un robot y bueno ahí está bajado bien está descargado el loguito sin ningún tipo de problema bien entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la última capa que pusimos ya siempre voy al final al principio perdón y voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y bueno ahí voy a buscarlo a donde lo haya bajado o si no en acceso rápido también te tendría que figurar bien ahí está entonces ahí le voy a bajar un poquito el tamaño para hacerlo más o menos coincidir con el diseño este entonces le bajo el tamaño ahí lo pongo y le doy ok lo bloqueo con el candadito porque ya no lo voy a necesitar en este punto y ahora voy a hacer lo mismo archivo colocar elemento incrustado y en este caso voy a colocar uno que bajé que es un loguito de que está por acá donde anda el loguito descarga creo que lo puse pe 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 bueno no sé acceso rápido disculpen el desorden entonces acá por ejemplo tengo el loguito de windows que dice acá le hago doble clic y fíjate que lo introduzco pero esto no es como el original le estoy reduciendo el tamaño este no es como el original en el sentido de que es blanco el que estaba en la imagen original y destaca un poquito más entonces ahí lo coloco, le doy ok y voy a hacer clic en, para ponerlo blanco hago clic primero en la capa del logo, o sea fíjate que acá estoy al final dice Microsoft no hace tanto, acuérdate que le puedes cambiar el nombre y vas a ir a imagen, ajustes, tono y saturación se te va a abrir esta ventanita que estás viendo ahí y vas a aumentar la luminosidad al 100% y le das ok fíjate como se volvió blanco bien, a ver voy a disminuir esto bien, lo que vamos a hacer a continuación, bueno ya es bloquear esto bloqueamos y lo que vamos a hacer cuando bloqueemos es lo siguiente vamos a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado, en este caso yo ya tengo previamente bajado el cosito de mercado pago en algún lugar bueno, lo voy a bajar de vuelta a la hora que no sé dónde está en todo este desastre que tengo y vamos a poner mercado pago, png o paypal o lo que vos busques vamos a imágenes y recordá que tenés que entrar haciendo clic aquí bueno acá, fíjate siempre el tamaño de la imagen, acá me parece muy chiquitito vamos a buscar por ejemplo este ciclovo, vamos a ver, este tiene el mismo tamaño bueno, a ver que todos tienen el mismo tamaño vamos a ver este mercado pago, este está un poquito más grande entramos a visitar porque a veces no te deja descargar las imágenes de manera correcta si no entras bien y bueno, ahí le damos botón derecho guardar imagen como y nos aseguramos de que sea png no es png no, no es png para nada y no vamos a entrar a esta otra página de ciclovo y le damos a visitar y bueno, acá esperemos que encontremos algo bueno, si acá encontramos un sbg bien, pero bueno, a veces algunos de ustedes tienen problemas con los sbg mercado pago, logo, png cuando transparente también pago, buscalo vamos a ver si tengo mucho ciclovo bueno, ahí lo voy a guardar, guardar imagen como ya era en qué lugar lo voy a poner en el escritorio mercado pago, png, guardar de paso les enseño, ¿no? entonces acá también podés arrastrar la imagen directamente a Photoshop bien, fíjate como la estoy arrastrando y la suelto esa es otra forma de agregarla bien, voy a apretar bueno, ahí me olvidé de ponerle el tamaño adecuado fíjate que ahí lo voy a llevar y lo voy a disminuir un poquito acá bien, ahí le pongo el tamaño y voy a hacer clic con el botón derecho opciones de fusión y en este caso, repito le hice clic con el clic derecho en esta parte que dice mercado pago que es la imagen png que tuve la suerte de bajar, bien botón derecho opciones de fusión y habilito lo que es el trazo bien, acá fíjate que los valores que utilicé yo fue un tamaño de 7 una opacidad del 66 color blanco bien, este y nada, exterior y normal incluso le podés bajar un poquito más o ponerle un poquito más de opacidad para que se vea un poquito más y le das ok bien, ahí te va quedando y nos quedaría en esta parte del loguito de acá del instituto que yo no lo conseguí para eso voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado bueno, acá es buscar la parte del loguito bueno, acá tengo un logo o por ejemplo un código QR pero bueno, acá le voy a poner esto que es el loguito que es del instituto lo voy a poner acá bien, algo así y ahora lo que voy a hacer es como para que me combinen los colores voy a hacer clic en imagen ajustes, tono y saturación y de acá voy a ir moviendo los medidores hasta que consiga un color más o menos parecido al azul ahí está que tenemos ahí como para que combine entonces le damos ok y fíjate que ahí tenemos un color azul copado bastante copado bueno, si bien trasciendo un poco la idea del diseño ahí está bien ahora lo que tenemos que hacer es colocar estos círculos naranja y amarillo que simplemente hacemos clic en el círculo vamos a la última imagen y bueno, en este caso yo voy a colocar clic, mantengo y coloco algo así bien, obviamente acá le voy a quitar el relleno poniéndole, haciéndole clic en este cosito en este iconito que están viendo acá o sea, haces clic en relleno y haces clic en este después de ese clic en trazo y en este caso era un trazo de color amarillo ahí se lo ve obviamente es un poquito más chico supongamos unos 8 bien ahí lo estás viendo le bajamos un poquito la opacidad supongamos un 80 y este como está abajo de todo voy a llevarlo justamente abajo de todo clic, mantengo, arrastro y lo pongo justo ahí casi abajo ahí, bien y ahí lo voy a ir ajustando aprieto control T o edición transformación libre y lo voy a ir ajustando ahí como lo están viendo puedes mantener control y ajustarlo mejor bien, le damos que sí y ahora nos faltaría esta partecita de hecho podemos agarrar y agrupar todo esto bien, mira fíjate que yo voy a hacer clic en la primera imagen en la primera capa y voy a ir hasta el final donde dice elipse 5 o sea, antes de la imagen mantengo presionada la tecla Shift si no sabes cuál es la tecla Shift acuérdate que Google te ayuda tecla Shift tecla Shift y fíjate que ahí te aparece cuál sería la tecla Shift que tenés que tener mantenida bien, entonces haces un clic acá vas abajo y haces clic en la última capa sin tocar la capa de la imagen mantengo Shift y fíjate que se han seleccionado todas las capas ahora para agruparlas iría a capa y le pongo agrupar capas bien y ahí fíjate que puedo hacer esto y ver cómo me está yendo en comparación a la imagen original o puedo sacar esto fíjate que está bastante bien bastante parecida nos faltaría colocar el mensaje y obviamente el circulito este que está por aquí bien que es de color este naranja entonces vamos a colocar ese circulito naranja hacemos el mismo método utilizamos este el círculo bueno acá yo le voy a poner el relleno pero después le cambio ahí lo están viendo el relleno naranja pero bueno lo voy a sacar como ya lo enseñé previamente y voy a colocarlo aquí bien y ahora voy a presionar Control T o edición transformación libre que repito es lo mismo simplemente es un atajo y más o menos lo voy a encajar mantengo Control y fíjate que al mantener Control me permite hacer esta deformación entonces ahí lo estoy deformando un poco para que más o menos entre bien le doy OK y lo llevo arrastro hacia abajo casi hasta la altura donde estaba el elipse 5 bien así quede como ese efecto que están viendo finalmente lo que voy a hacer es repito voy a la primera capa y en este caso voy a poner este marco rectangular con bíceles entonces pongo herramienta marco rectangular clic mantengo y más o menos sigo la onda de esto bien ahí está obviamente le voy a quitar el relleno y le voy a poner en este caso un trazo de azul y le voy a poner este acá no sé 100 píxeles en la parte de propiedades para redondear que lo estás viendo ahí obviamente es un montón todavía esto hay que bajarlo a si ponganle uno con suerte uno y vamos bien y bueno lo arrastramos como lo estoy haciendo ahora hacia el final para que no interfiera con la imagen bien entonces ahí lo tenemos si sacamos la imagen original nos da este resultado obviamente a todo esto podemos seguir seleccionando y bloqueándolo para que por si hacemos clic por error entonces ya tenemos más o menos la base de esto lo único que no me gusta por ahí como quedó un poco fue esta parte de de la chica que hay que hacerla un poquito más grande bien ahí fíjate que le hice más grande le doy ok y bueno acá voy a colocar el mensaje haciendo clic justamente en en la parte de los textos estudia operador de pc entonces voy a introducir el texto haciendo presionando la herramienta t perdón la tecla t y fíjate que voy a utilizar la herramienta texto horizontal ahí lo voy a dejar por 5 segundos repito presionar la tecla t la ubicas a la herramienta que es una t gigante y utilizas haces clic mantenés y utilizas la herramienta texto horizontal acá arriba le voy a poner una letra que todos tenemos en la pc que es impacto y bueno el tamaño lo voy a dejar en 72 pero obviamente lo voy a cambiar hago clic acá y le pongo el color blanco le doy ok bien y lo que voy a hacer ahora es ir a la primera capa de todas acá y voy a hacer clic para ponerle la palabra estudiar estudiar bien mantengo la tecla control y eso me va a permitir moverlo si no puedes ir edición transformación libre si te sentís más cómodo cómodo de esa manera entonces acá le pongo estudiar bien le doy ahí y fíjate que en el diseño original esto tiene una sombra bien y acá para poner acento simplemente presionas la vocal y la tecla que está a la par de la tecla P o sea presionas la tecla que está a la par de la tecla P y la A esta estudia bien y ahora para colocar sombra es botón derecho sobre la capa de texto opciones de fusión y vas a colocar una sombra paralela acá con este botoncito y bueno normalmente esto viene a ver voy a poner establecer valores por defecto lo establece bueno ahí me confundí bueno ahí está negro como estaría obviamente no es negro solamente le tenemos que cambiar esto o si no cambiarle el modo de fusión a superponer si superponer que queda más o menos si justo acá con estos valores 100% pueden ponerle multiplicar también no pueden ponerle superponer y aumentarle un poquito el tamaño bien más o menos tenemos que ver ahí si por ahí andaría bien entonces le damos ok a esto y lo que vamos a hacer ahora es duplicar la capa bien hacemos clic en la capa estudiar en este caso y vamos a capa duplicar capa le damos acá no sé la palabra operador por ejemplo y le damos ok hecho esto vamos a edición transformación libre y movemos el texto como lo estamos moviendo acá y ahora vamos a hacer fíjate bien doble clic acá en la vista previa de la T ves que dice operador clic acá voy a poner doble clic y eso nos va a permitir a nosotros bueno se me está haciendo un quilombo esto pero no sé voy a bajar el tamaño bueno repito le haces doble clic y se va a poder cambiar el texto bien ahora voy a poner la palabra operador mantengo la tecla control o voy a capa o voy a edición transformación libre ahí mantengo esto ahí y ahí está aprieto el tilde para que se guarden los cambios vuelvo a duplicar duplico para no tener que estar poniendo la sombra de vuelta no duplicar capa y acá le voy a poner la palabra pc voy a edición transformación libre y también lo puedo mover bien ahora voy a hacer doble clic en la vista previa del texto que es esto que dice la t gigante y la pc y voy a poner pc y bueno acá voy a mantener la tecla control porque a mí me resulta más cómodo hacerlo así bien y fíjate como lo voy colocando estudiar operador de pc y bueno acá lo que voy a hacer es de vuelta de duplicar que también puedes duplicar manteniendo la tecla alt mira fíjate acá te muestro otra forma herramienta mover mantenés la tecla alt te dirigís fíjate que está en la última capa que es pc mantenés alt y fíjate se duplica de una bien ahora tan solo tengo que hacer doble clic en la vista previa y poner d bien mantengo control y obviamente le bajo el tamaño y más o menos lo hago coincidir con esto obviamente la tipografía no es la misma bien operador de pc fíjate que ahí lo colocamos ahí y le damos ok bien incluso creo que acá esto está raro esto debería estar ahí operador de pc bueno después lo modificamos finalmente si vamos a ver la imagen original si más o menos ahí dice estudiado operador de pc ya ahora lo voy a corregir entonces acá voy a ponerlo aquí esto lo voy a poner aquí y para que se vea un poquito más grande voy a hacerle clic y voy a ir a ventana carácter cuando vaya a ventana carácter fíjate que acá a mí se me puso en esta parte voy a aumentarle la distancia entre letras a un por ejemplo 50 y me voy a fijar cómo queda bien si me gusta bien le ponemos un 50 fíjate lo que pasa si yo aumento no ves como que me permite rellenar esas partes vos podés incluso poner líneas guía si te vas a vista guía nueva bien podés poner guías según un valor o si no te vas a vista activas la regla y de acá por ejemplo podés sacar líneas guías que te van a permitir guiar para que tengas una correcta alineación bien clic mantengo y arrastro las líneas entonces ahí tengo y este de de pc quizás podría moverlo un poquito más acá darle un control t o transformación libre no tanto quizás ahí o incluso podría agarrar y aumentarle un poco la separación como lo están viendo acá en pantalla para que quede un poquito más similar bien estudio perro de pc y ahora lo único que tengo que hacer es duplicar vos fíjate que estoy con la herramienta mover que es esta de aquí hay muchas formas de duplicar todas son correctas y en este caso duplico esto aprieto la tecla t para activar la herramienta de texto hay otra forma de modificar el texto botón derecho editar texto y acá le pongo inscripciones gratis bien doble clic y selecciono y voy a bajar el tamaño bajo el tamaño para que me quede algo parecido a esto y muevo un poquito con la flecha de teclado para que quede ahí bien inscripción gratis y demás bueno ahora voy a quitar directamente la foto del final para que vean como quedó el resultado de esta forma a la chica esta que estamos viendo acá podemos editarlo un poquito para eso vamos a bueno yo lo voy a hacer compatible con todas las versiones de photoshop así que vamos a ir a imagen obviamente que tienen que hacer clic en la foto de la chica en la capa fíjate que ahí yo hice clic en la capa vas a imagen a ajustes y acá por ejemplo puedes ajustar el brillo el contraste los niveles por ejemplo si haces clic en los niveles y mueves el medidor rojo el medidor blanco ves se va a activar más la luz si activas más esto se activa más la sombra y si bajas esto los colores de la luz disminuyen fíjate como que se disminuyen un poquito el color blanco bien o sea va quitando después puedes ir imagen ajustes y dentro de intensidad acá por ejemplo puedes aumentarle un poquito la saturación yo recomiendo que no pases del 20 bien le das ok puedes ir a imagen ajustes sombras e iluminaciones y fíjate que te las va a iluminar un poquito más ahí te muestro el antes y el después le das ok bien adicionalmente puedes ir a imagen ajustes por ahí tienes que cambiar algunos tonos de color te vas a equilibrio de color y por ejemplo mueves un poquito el amarillo o lo dejas así como está y ponerle las sombras o las iluminaciones o las que eres de amarillo y ponerle que las sombras las quieras de un verde viendo un verdecito así y puedes mandar un xian también si te gustaría bien ahí tenemos un ejemplo después tenés por ejemplo otra forma que es para las personas que tengan las últimas versiones de photoshop bien la idea siempre es resaltar la imagen vamos a filtro filtro de camera raw y acá en el filtro de camera raw fíjate que tenés casi los mismos parámetros que modificamos como la temperatura acá por ejemplo tenés algunos extra como la claridad de la imagen que te la va a enfocar un poquito más este lo hace un poquito a la clara podemos aumentar un poquito las texturas y acá en borrar neblina bueno esto te lo aumenta un poquito el uso te lo quita un poquito la sombra dependiendo de lo que necesites acá también tenemos la saturación le vamos a aumentar un toquecito y aparte de eso acá dentro de lo básico tenemos lo que es detalle que nos permite aumentar el enfoque o reducir el ruido si es que la imagen está pixelada tenés también la parte de óptica que es mucho muy interesante porque te permite hacer esto así y darle un efecto como de 3D y viñeta fíjate viñeta nos permite ponerlo un poquito más oscuro y sombreado bien poné que después de hacer todo eso le damos a aceptar y va a quedar así la imagen incluso podemos complementarla con los otros filtros que pusimos recién bien y fíjate como va a quedar el resultado final bien obviamente el equilibrio de color no queda muy bien pero bueno ahí tiene un ejemplo de que podemos combinar los filtros bien después podemos hacer clic en que me encanta a mi ese filtro enfocar máscara de enfoque bien le das ahí estos valores o puedes ir jugando para ver que onda si yo la mando mucho se va se va demasiado ves y el radio también te va a permitir modificar todo esto bien esto es ir a ojo y le das ok incluso puedes darle un filtro si no quieres ese filtro enfocar nada más como para que se enfoque un poco y listo bien botón derecho acá voy a cerrar los paneles para que veas todas las capas que compusieron en este trabajo bien al finalizar de esto veas que ya no está casi parecida quizás la tipografía le fallé pero bueno acá lo que vamos a hacer es vamos a mantener la combinación de teclas control alt y vamos a presionar e quiero ver si hay un hay un ejemplo acá aquí está quiero que la combinar visibles no sé si era esta control alt e control alt e quiero ver si está acá el atajo de man segundo no está acá no bueno repito van a presionar la combinación de teclas control alt y e y fíjate que lo que hace es combinar un grupo bien incluso podemos ir a quizás acá me sirva capa combinar grupo pero si lo combinas al grupo así de esta manera ya no vas a poder editarlo por eso tenés que tener ojo de última duplica el grupo ves haces clic en grupo uno y vas a capa y vas a duplicar duplicar grupo en este caso le das ok bien y recién ahí le podés ir a capa y podés poner esto de combinar grupo bien porque al final abajo tenés una copia que te va a permitir seguir editando esto es como para que le hagamos unos pequeños efectos para que llame más la atención entonces con esto vamos a filtro de camera raw filtro filtro de camera raw si lo tenés aunque se ve así feo no pasa nada vas a básico por ejemplo y acá en básico le podés aumentar un poquito la intensidad podés aumentar un poquito la claridad podés irte un poquito más abajo en la parte de óptica y ponerle un toquecito de distorsión digamos no mucho un 4 no más podés irte a la parte por ejemplo de creo que estaba en efectos viñetas ves acá y le pongo no le hice click mover tampoco le hice click bien y podemos mover ahí el parámetro y darle ese efecto de 3D así o incluso al revés ahí vamos a darle un efecto de 3D y podés ponerle un poquito de ruido si querés y le das aceptar bien y mira la diferencia entre eso y eso y finalmente a todo esto le podés dar un hermoso filtro de enfoque y ya te quedaría obviamente tenés que llevarlo acá al 100% para ver si no exageraste con el enfoque no, no se exageró bien ahí quedaría y estaría lista la placa archivo guardar como y le pones placa bien y lo guardas como no se en este caso placa noa le voy a poner lo guardas como psd o photoshop bien eso para que después lo edites porque acá con esta plaquita ya puedes cambiar estudio operador de pc le cambias diseñador gráfico instalación de aire y le cambia la imagen y hay algunas cosas que quedan después es click en archivo guardar como o guardar una copia si tenés una versión más vieja de photoshop y acá le aplique a jpg para poder compartirlo bien con tu cliente le das acá al máximo guardar y bueno bueno chicos eso es todo por la clase hoy se me apagaron las luces eso es todo por la clase de hoy espero que les haya gustado por favor ayúdenme a crecer con el canal con un me gusta compartir o lo que ustedes vean lo hice tan rápido como se pudo y explicando una banda de conceptos que son mucho muy importantes y nada hasta la próxima hasta la próxima